Histórica remontada de Searrel termina con barrida para Toronto. Desde el segundo episodio, Toronto se fue arriba con jorrón de Teóscar Hernández, quien posteriormente batería otro más en el partido totalizando 4 impulsadas en el encuentro. Searrel no dio un solo imparable en 4 completas y llegó a tener una desventaja de 7 carreras cuando perdían 8 a 1 en el quinto. Desde entonces comenzaron con la remontada histórica, remontada que nunca había ocurrido en un partido de post temporada de un equipo visitante. Las carreras del empate a 9 vinieron en el octavo capítulo con un hit con las bases llenas de JP Crawford, que impulsó 3. En esa misma jugada terminó lesionado George Springer en un aparatoso choque con el shortstop Bob Bichet Jr. La carrera del noveno vino impulsada por el bate de Adam Frazier, con un doblete que empujó acá al rally, que también se había envasado con un doble dos jugadores antes. De esta manera, Searrel remonta este partido y en 2 termina abarriendo la serie y ahora se enfrentará contra Houston bastante motivados. ¿Quién crees que termine ganando esa serie? Por acá en la narración Caldys y este es otro vídeo más para Deportes Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!